Enfrentarnos aquí, ese man no existe, marica, ese man no existe, ese man, según mis cálculos, ese man se puede presentar en cualquier momento y nos vamos a reunir todos, vamos a reunir la fuerza nuestra, la fuerza berraca que tenemos, hermano, y ese man va a terminar en su cajoncito de madera como debe ser, chupando gladión los huevones, se acabó. Truchas, 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 aguas, bueno, vamos a anunciar nuestra llegada. Me gusta mucho lo que oigo, así que lo primero es que yo me quede con el primer cargamento de coca y empezamos a moverlo, ¿ok? Pero una cosa, a Aurelio lo quiero muerto. Y te miras, chingate esos que están allá, ¿eh? A mi señal. ¡Puta madre! ¡Pero, me voy a mover a hacer, marica! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Pero, me voy a mover! 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 Aquí estarás, cabrón. ¿Está bien? Le voy a agradecer que no me meta en esto, hermano. Tú solito te metiste en este pedo. Como decimos en mi país, te voy a llevar al circo para que te cargue el payaso. ¡Vámonos! Primero hay que asegurarla, Martín, y después acabamos con otro cabrón, ¿entendieron? ¡Hablao! ¡Arre! Mira nada más, otro cabrón que me la debe. El Penumbras. Espere, 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 Aurelio, espere, espere, hermano, espere. Mira, yo le digo cómo es la vuelta y yo sé cómo es. Venga, lo podemos arreglar, hermano. ¿Arreglarlo? Que no es nada más fácil vender y coger tu billete, cabrón. ¿Quién te manda a cambiarte de bando? ¡Arregámoslo! Ya, 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 tranquilo, tranquilo. Ya, 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 muchachos, tranquilo. No hay ningún problema. Yo luego explico qué es lo que estaba haciendo aquí. Listo. Tranquilo. Chacho, no se pongan nerviosos. Bajen esas armas que yo me encargo aquí de este faltón. Busquen ustedes más bien al dueño de la casa, pero sobre todo a Tony Pastrana. ¿Usted le responde al patrón? Yo le respondo al patrón. Vayan, 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 vayan. Vayan, vayan, vayan. Ay, María flaca. Vos como siempre salvándome la vida, cosita seria. No te voy a hacer que ir, no te voy a hacer que es. Es que yo no quería darles a ellos el placer de matarte, sabiendo que yo me podía vengar por todas las mentiras que me han dicho durante todo este tiempo. Ay, flaca, vos estás así por lo de Tony Pastrana, ¿eh? No. No estoy así por lo de Tony Pastrana. Estoy así por el moncho. El asesino de nuestro hijo. Al que le perdonaste la vida. Y encima de eso, se le esté haciendo negocios con él, rey. Lúsa me lo acaba de confesar. Por zapa y por chismosas, ¿qué le pasa a eso? Y vos que lo que pretendías, que me hiciera matar de ese hijo de puta, por un hijo que ya ni siquiera existe. Sí, rey. Sí. Sí, porque eso, eso es lo que yo hubiera hecho. Yo hubiera dado a ser la última cuota de mi sangre. Con tal de vengar a mi hijo de ese garán, hijo de puta, que no los quitó. ¿Qué esperabas? Que yo nunca me iba a enterar de eso. Eso fue lo que pensaste, ¿no? Flaca. Flaca, ya, de verdad. Paseamos la página. Eso ya fueron cosas del pasado, de verdad. Ahora estamos, tú y yo, con una cantidad de dinero que podemos disfrutar por el resto de nuestras vidas. ¿Es que acaso estás pensando en cobrarme lo que ese hijo de puta nos hizo a los dos? No, rey, no. No, eso no es lo que yo te quiero cobrar. Yo te quiero cobrar haberme engañado y haberme mentido durante todo este tiempo. ¿Qué pensaste? Que es que yo nunca me iba a enterar de nada, ¿verdad? Escúchame, si yo no te dije nada, no te conté que lo que estaba pasando es porque sé perfectamente cómo sos vos. Pero si sabías cómo soy yo, entonces, ¿para qué volviste a aparecer en mi vida, rey? ¿Para qué? Flaca, porque te quiero. Porque te quiero. Y sé lo mucho que vos me querés a mí. Por eso. Yo, la verdad que, lo único que yo quiero es verte muerto, ¿viste? Así olvido yo. Flanita, camina a ver, mi amor. ¡Yo no me puedo ir de mi mamá! ¡Tu mamá me importa un culo! ¡Ven, ven, ven! ¡Por aquí, comandante! ¡Cúrame! ¡Madre, cúrame! ¡Qué cagada con el colacho! Cuéntame bien, no se me separe un centímetro, ¿me entendió? No, pues yo creo que ya no queda nadie de las vitaminadas. ¡Sí, madres! ¡Mire, mire! ¡Han quedado uno de los pobres, hijo de puta! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es lo fue! ¡Fue es lo quebroso! ¡Vario! ¿Crees que puede ir a Colombia? ¡Ese es lo que le da la puta gana! ¡La mierda! ¡Míralo! ¡No, hombre! ¡Este lo voy a dejar, hijo! ¡Medio, vivo! ¡En cuanto vea lo que le espera! ¡Va a pedir que lo matemos de volada! ¡Vayo, perro! ¡Lléveselo! ¡Para que sirva de ejemplo! ¡Arre! ¡ fazendo! ¡V τις negras! ¡Vamos! ¡Vamos!